¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Eres a gente! ¡Que lo que se anima a la izquierda! ¡Y a ser mi cara y las perspectivas! ¡Hemos vivido este sistema! ¡Me voy a encargar por muchas hombres de esa parte! ¡Vamos! ¡Con risa! ¡Y a ser mi cara y las perspectivas! ¡Y a ser mi cara y las perspectivas! ¡Vamos! ¡Con risa! ¡Y a ser mi cara y las perspectivas! ¡Y a ser mi cara y las perspectivas! ¡Señores y señores! ¡Qué día de hoy hay que comenzar! ¡Con risa! ¡Con risa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me voy a dejar! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores de rancho de los amigas! ¡Ahí lo saben y de nada más!